Espérate un segundo, espérate un segundo. Antes de comenzar a ver el episodio o escuchar el episodio, tenemos información importante para ti para este 19 de mayo. Ya, señores, llegó la semana ya de la elección. Llegó tu momento de votarlo, de echarlo. El voto. El voto, eh. Y si este es tu primera vez votando, tú tienes mucho que no voten y no te acuerdas, o simplemente se te olvida votar, no te preocupes. Son unos pasos bien sencillos que te vamos a decir ahora mismo. Fácilmente, usted llega en el horario de votación, que usualmente arranca de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, y tú solamente puedes votar en el colegio electoral que te corresponde. Si tú no sabes cuál es, en la parte de atrás de tu cédula está. Exactamente. Debes de llevar tu cédula de identidad y electoral. Eso no se te puede quedar. Es lo más importante. Es lo más importante, eh. Además de tú ir a votar. Sí. Cuando tú llegas a la caseta de votación, tú marca con una X sobre la imagen de tus candidatos de elección. Ya lo sabes. Después dobla la boleta, o sea, para adentro, para que nadie vea. Porque el voto es secreto, eh. Y depósitala en la urna. Cuando tú termines, tú firmas el padrón, te ponen tinta en tu dedo y te devuelven tu cédula. Esa es mi parte favorita, que me tinta en el dedito. Para subir tu foto ahí. Exacto. Exacto. Esperen esa foto el domingo 19 de mayo. Sales del recinto de votación para garantizar la fluidez y que el proceso sea rápido para ti y para todos los que van a ir a votar ese día. Y te va tranquilo a tu casa. Espera a que digan los resultados. Ah, sí. Pongo, sí. Atento a los resultados. 19 de mayo, el domingo, ve a votar. Que depende de ti. Así es, señores. Déjense, déjen su voto sin ti. Y vamos a seguir ya con el episodio. Es suficiente. Sí, sí, sí. Vamos, vamos a la lengua. Bye. No, 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 no. a ver saquen la lengua ¡Feliz lunes! ¡Feliz lunes! ¡Qué es lo que es, señores! ¡Ay, sí! Bienvenidos a Lenguas Calvas. Cristian, bienvenido a Lenguas Calvas. Gracias, gracias. Bienvenida, Laura, a Lenguas Calvas. ¡Hola! ¡Ay! Tú estás matanía, Laura. ¿Tú estás en la playa de fin de semana? ¿Qué no? ¿Qué es el blush que me pongo? Vayan a YouTube, eso. Yo sí estaba en la playa de fin de semana. Ay, sí, Cristian. Yo te lo iba a preguntar, pero ya que tú traes el tema, ¿qué hiciste en el fin de semana? Bueno, primero que nada, somos Cristian y Laura, dos actores. Actores dominicanos. No, actores dominicanos. Si tú lo estás escuchando en otra parte del mundo, nos puedes castear, porque hablamos muy bien inglés y hablamos muy bien español. Hablamos un chingo de francés, un chingo de italiana. Ah, sí, sí, sí. Ustedes nada más tienen que mandar el guión y estamos a las órdenes. Sí. ¿Qué fue? Mira, se entró más gente en el Patreon. Buenas, buenas, buenas. ¡Saludos! Estamos aquí hablando en vivo con la gente que está en el Patreon, que ellos están viendo el live stream. Si usted quiere ser parte del Patreon, es muy cool esa comunidad. Entra a patreon.com slash lenguascalvas. No se lleve nada de lo que le vamos a aconsejar ni a decir. Esto es para Reino. Exactamente. Esto es totalmente una comedia realista. Realista. Súper improvisado. Súper improvisado. Estos consejos, ni él y yo somos profesionales en absolutamente nada que no sea en hablar mierda. En hablar chata. Exactamente. Si tú quieres mandar una historia y que nos reíamos contigo, o tú quieres compartir una historia, o alguna pregunta que tú quieras que opinemos, incluyendo a la gente del Patreon, pues mándala a laslenguascalvas.com y también la puedes mandar al mensaje directo. ¿En dónde? De Instagram, arroba lenguascalvas. Así es. Y tenemos gratuito para ti, que eso lo regalamos esta Navidad. Nosotros somos muy dadivosos. Y esta Navidad regalamos YouTube para todo el mundo. Para si tú quieres vernos la cara y todo, pues puedes ir a YouTube y suscribirte. Vaya a YouTube, suscríbase. Aquí están diciendo que si se entran a... Ah, también tienen acceso al grupo de Basal, la gente que entra en Patreon. Y la sacamos y deja de pagar. Sí, y hablen. Así que hay gente que se entra nomás a Breachar. Es válido también, yo no me quejo. Pero deja que la gente... Joe se brechona. Hay semanas que yo soy brechona y hay semanas que yo soy la primera en The Show. ¿Qué fue? Usted es una perra. Yo sé. Ay, ahora tenemos un monitor y todo. Tenemos más, es para poder tener más. Porque está muy ching. Vamos a ver cómo se comporta esto. Pues sí. Eh, y nada, Laura. Este fin de semana yo estuve en Valle de Ibe. Eh, pero no me metí en la playa. Nomás bajé como media hora. A ver, un atardecer del sábado. Y porque no te gusta la playa. Sí, pero Gaby no se sentía muy bien. Estaba en eso, tú sabes. Ella es mujer y la mujer y la trompefalopio. Les duele y la vaina en cierto momento. Los ovarios duelen, Cristian de Pollo. Bueno, eso, tú sabes más de eso que yo. Eh, entonces, estábamos medio ñoño arriba, tú sabes. Ay, acurrucucu. Sí. Eh, y tú, Laura, ¿qué hiciste este fin de semana? Dice de todo un poco. Principalmente estar en familia. Que es una costumbre que voy, que estoy adquiriendo. Como de luna a viernes trabajo mucho, pues entonces los sábados y domingos son familiares. Me junté con mis primos. Nos juntamos con la familia de mi pareja. Estuvimos ahí el domingo en un field day. Fuimos a un evento que hubo en el Jardín Botánico. Todo hicimos este fin de semana. De todo un poco. Ahora pasamos bien, muy bien. Qué bueno, qué bueno. Tú sabes que no me pasó ningún evento... Bueno, me chocaron dos veces la semana pasada. No, ya, ya Oliver me dijo que te voy a regalar un casco para que te lo ponga dentro del carro. Pero un pana me dejó ir el freno. Dobló aliquí... Tenía la forma de doblar. ¿Pero te chocaron otra vez? Sí, mijo. Laura, ¿pero qué es lo que pasa? Dos veces en un mismo día. Este pana dejó ir el carro. No, Laura, el problema era tú. No, no, no. Él dejó ir el carro. Me chocó. Estaba en una intersección. En esa misma intersección, en vez de cruzar, lo que hizo fue que se paró en el mismo medio a chequear su carro. Yo me paré más adelante a chequear el mío con la esperanza de que él se parara. A pedir disculpas o a preguntar si todo está bien. Él siguió de largo y yo le tiré una foto y la subí a las redes sociales para que le dijeran a él que la gente de se te separe, aunque sea pregunta si todo está bien. Y nadie te dijo, dice, ¡ah, ese es mi tío! ¡Ese es mi primo! ¡Ese es mi mamáñera! Buenas, Saroso. No. Qué bueno. Era un hombre, entonces, buen, azaroso. Y después, al mismo día, llegué a una plaza y un carajito abrió la jipeta así. ¡Prá! Y me le dio el carro. Yo nada más miré así. Y el chofer baja el vidrio y dije, ¿todo bien, señorita? Y yo, ¿todo bien? ¿Por qué? ¿Qué voy a decir? ¿Qué voy a decir? Así es que está la gente. La gente está muy loca, Laura. Dije que aquí, dije que yo manejo malo. No, cariño, porque siempre es a mí que me chocan. Si fuera adelante en el bumper no te dijera nada. Laura, eh... Dime. Bueno, nosotros estuvimos en la premier de... ¡Ay, verdad que eso fue la semana pasada! Sí, eso fue la semana pasada. Sí, nuestro primer evento juntos, así como después... Claro que no, Laura. Después de lenguas calvas, ¿sí, Cristian? Ah, bueno, es verdad. Después de lenguas... Cuando nosotros hicimos el... No, es verdad, es verdad. Es nuestro primer evento fabuloso. Nos tiramos, tomamos fotos, nos bañamos, nos peinamos, andábamos... Pepillo, como dice, era una generación que no sé cuál es. Andábamos, dije, Pepillo, sí. Yo andaba Pepillo. Yo andaba súper linda. Tú también, Cristian. ¿Cómo te sentiste? Estamos decentes ahí con gelatina en la cabello. En la cabello. Señores, si ustedes quieren ir a ver Coma Profundo, yo creo que para cuando salga este episodio ya se va a haber ido del festival, pero pueden ir a verla en los cines a partir del 6 de junio. Laura, arrancamos a leer preguntas. Ay, sí, sí. Quiero liberarme de mis problemas y que todos me carguen con los suyos y poderme reír de eso. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mira. Cristian, ahora, señores, guarde las preguntas. ¿Eh? ¿Eh, tú? Si oye el tramo... ¡Aclata! A eso. Ok. Vámonos con esta pregunta que no tiene nombre. Nos la mandaron recientemente. Nos la mandaron muy, muy recientemente. Dice, hola, Cristian y Laura. Les vengo a contar algo breve para ver qué consejos me pueden dar o si estoy mal. Breve no. Eso parece la rosa guadalupe. Escribió el diario de Daniela. En enero de este mismo año, conocí a esta chica por un app de citas y, como es lo normal, llegamos a salir y en la primera salida pasaron dos. Una de esas fue que ella me preguntó si estaba buscando algo serio o solo era para pasar el rato. Y dije que solo era para pasar el rato, que anteriormente había tenido una mala relación y que quería estar tranquilo. Y la otra fue que teníamos unas ganas del carajo. Pero ese día no pasó nada porque estaba su sobrina con nosotros. O sea, como que la gente le presenta su casa y algo a sus sobrinos. Yo no entiendo cómo tú sales. La primera vez con una gente de Tinder con un... con tu sobrino. Yo, o sea, como que... Mira, es más, no soy yo que te voy a juzgar. Va a ser el pájaro este que está aquí. El pájaro este te va a juzgar. Mira, sí, mira, te va a juzgar. De cómo tú... Tu maldita madre. Exacto. Mira, ese es el pájaro que te está diciendo eso. Al pasar los días pudimos untarnos y no... Uh, al pasar los días pudimos untarnos y no usamos condón porque según ella le ardía. Ya sé... ¡Es alérgica! Ya sé que pude comprar otro, pero eso pasó en medio de todo y ya estaba muy caliente para bajar a la farmacia. Ey, mira. Ey, este tigre es un granú, oíste. ¿Usted no le da miedo que se le ponga una enfermedad? Yo... Yo no sé. O sea, ¿no le da miedo? Yo no sé qué... Mañana sé qué es lo que pasa ahí. El tipo está caliente. Aquí somos locos. Aquí la gente está loca. Pues le di el pelo y se cingó de a duro esta noche. Tanto que amaneció conmigo. La cosa es que ella me dijo que se iba a proponer a enamorarme. Y le dije que... Oh, pero, pero... Vamos a detenernos un segundo. Un segundo. Un segundo. Ella no tiene metas en su vida. Ella no tiene metas en su vida. Que no sea, di que enamorar a una persona. Con esa energía tú le inviertes en dinero y ganas más, mi amor. Y ganas más. Como Mark Zuckerberg. Así me meto como él. Me voy a dedicar a enamorarte. Ok. Aquí, en el Patreon tan fuerte, di que o está preña y quiere pegárselo a él. Ahí está, manito. Y le dije que no, porque la que se va a enamorar sola es ella. Después de ese día hubo otro encuentro y fue lo mismo. Que a mí que le dé el chance, que voy a ver porque va a ser diferente y yo que no y que no. Pues desde ese día decidí sacarle los pies. ¿De por qué se lo metiste el pelo? ¡Pero mamá yema! Y ella lo notó y me preguntó qué pasaba. Yo le respondí con la clara y le dije que se estaba enamorando sola y que ella sabía que no estaba en eso. Recalco que mi perfil de la app de citas decía mis intereses. Se está poniendo muy adelante. ¿De por qué se lo metió el pelo? Y le presentó al sobrino. El tipo está haciendo serio. El tipo lo está diciendo bien. Se le dio un principio. Conmigo no me jodan. Le dio el pelo, Cristian. Sí, eso está. Por favor. La atleta. Yo no lo puedo juzgar. Pero que lo juzgue el pájaro. Yo no lo puedo juzgar. El pájaro te va a juzgar. Tu maldita madre. Ella me vio... Recalcó que en mi perfil de la app de citas decía mis intereses. Que ella me vio bonito y atractivo. Ya no... Ajá. Ok. No entiendo otra parte. Ya no es mi problema. Ah, bueno. Como que... Que ella dijo... Ella dijo a él, mira, yo te veo atractivo. No sé qué. Tú me gustas. Y él dijo, bueno, esos son tus malditos problemas. De ahí solo me pidió que le ayudara a mover unas cosas. Y le ayudé. Y... En el camino nos tombamos en un callejón. Y ya saben lo que pasó. ¡Aclata! Eh... Ya desde ese día sí me alejé. Pero las dos... Ahí sí te alejaste. Véjate un examen, oíste. Pero las dos semanas me escribe que está embarazada. Y para no hacer... No, eso es mentira. Cristian, tú no puedes decir esas cosas así. Hay que poner unos tamboritos aquí. Porque yo no puedo... Yo no... No. El drama, el drama. No, no es tamborito. Dique... Dique, dique... Ok. Preñá. Lo vamos a tener en el próximo. Es una clásica. Las mujeres que quieren oficiar a los hombres creen que lo van a tener. Dique porque... Está preñá. Estoy preñá, mi amor. Estoy preñá de ti. Ven. Cásate conmigo. Mamá. Un muchacho no amarra. Y la toco y te lo puede decir. A la dos semanas me escribe que está embarazada. Y para no hacerles el cuento más largo, la llevé a que le hicieran una prueba de sangre que salió positiva. O sea, de él. No, no salió... Ah, no. Una prueba de sangre de embarazo. Exacto. Tiene que ir a colocarlo a los tres meses para poder hacer una prueba de paternidad. Y también le hice una prueba de ADN prenatal y todo positivo. Yo no sé qué decir. Eh, papá. ¿Cómo te se cajui? ¿Cómo te se cajui? ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes... Ustedes no. Pero una gran parte de los hombres, ¿verdad? Le da toda la responsabilidad de tener relaciones sexuales sin protección a la mujer. Entonces, ¿adivina qué, papá? Papá. ¿Chúpate ese cajui? ¿Chúpate ese cajui, papá? ¿Chúpate ese cajui ahora? ¿Chúpate, papá? Empieza a trabajar para comprar pampers. Damn. Bueno, pañales. Damn. Ok. La cosa es lo siguiente. Todo el mundo me dice que la considere y que tenga algo con ella. Y yo estoy negado a eso. Por parte de ella, también dijo que no va a estar conmigo por lo del embarazo. Que hubiera preferido que las cosas fluyeran a su tiempo. Tú no lo dejaste. Ah, no, claro. Tú no lo dejaste. Ella no lo dejó. Mamá, no lo dejaste que fluyera. Aquí está en una vez que ella sabía que estaba volando. Eh, probablemente, verdad. Sí, porque parece que ella quiere amarrarlo, ¿eh? Y yo, como que bueno, total, no quiero nada contigo. Entonces, ¿estoy mal yo por no querer darle la oportunidad a ella? Porque hasta mi mamá quiere que esté con ella. Y todos a mi alrededor me miran con cara, me miran con cara como que soy un idiota. No, no, en verdad no. En verdad no. Yo no estoy de acuerdo con eso. ¿Cómo qué? Resaltó unos detalles. Resalta unos detalles. La Jeva es indocumentada. Y en la primera vez que estuvimos juntos, me dijo que no podía tener hijos. Pero yo aún así le di la pastilla. Y pienso que las personas que dicen que esté con ella simplemente... Simplemente que dicen que esté con ella simplemente lo dicen porque ella vive en un albergue. Y que solo lo dicen para beneficio de ella y por ser mujer. Otra cosa, como nos enteramos que estaba embarazada, solo tenía dos semanas, le di la opción de abortar. Lo pensó y me dijo que no, a pesar de que le expliqué que se le iba a ser difícil llevarlo, porque yo solo estaba dispuesto a suplir y encargarme de mi hijo en el embarazo y cuando nazca. Postdat, en enero había decidido hacerme la vasectomía porque no quería tener hijos. Si tienen alguna pregunta, pueden llamarme por WhatsApp. Ya, no, coño. Yo no quiero hablar con él. Laura, pero espérate, coño. Espérate, espérate. No, no, no. Si tú quieres llamarme a tu persona. No, espérate, espérate. Él es tan responsable como ella. No, no. Vamos a poner la cosa clara. Antes de llamar a nadie tú y yo, vamos a poner la cosa clara primero. Yo no tengo mucha energía como para poner la cosa clara. No, no, no. Espérate, espérate. Vamos a ver los hechos, ¿verdad? Los hechos. Mira lo que él dice ahí. Lo primero que le dijo fue que ella no podía tener hijos. Eso es lo primero. Eso es una mentira. Bueno, lo dice ahí. Lo dice ahí. Mi querido, ok, yo te entiendo que lo digas ahí, pero tú acabas de conocer a una persona. Que se le murió el ripio ya, perdón. O sea, tú acabas de conocer a una persona. Tú, en ese... Él cometió tantos errores como ella, ¿verdad? Pero esa muchacha dio red flags desde el primer momento de que él la conoció. O sea, yo no estoy entendiendo por qué él quiere caer, dejarle sola la responsabilidad a ella. Porque tú me puedes decir, no, mírala ahora, mi leche no preña. Tú puedes decirme eso. Ay, ya por eso yo voy a dejar que tú me eches la leche adentro. Principalmente cuando yo estoy ovulando. No, en verdad, yo no hubiese cogido eso. Ay, no, yo no puedo quedar preñada. Pero, 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 pero. Eso lo estoy diciendo yo frío ahora. Pero, pero, pero. Mirando para atrás, yo hice mucho... Yo estoy vivo, Laura, porque Dios es grande. Sí, también. O el Dios es paquete. Es muy grande, Laura. No, no, tú eres un sobreviviente. A mí no me pongo un sí de una vaina, porque yo no sé cómo. Ay, Dios mío. Cristian. Cristian, pero mira, yo de verdad, yo no sé, yo, yo soy bastante pendeja, vamos a ponerlo así. Tal vez yo, yo viví muy en el safe place, pero esa vaina de yo jugármela así, con una persona que yo acabo de conocer, no me cabe en la cabeza. Lo que diferencia al hombre de, 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 de los animales es el cerebro, pero lo tienen de decoración cuando se le para. Es de decoración que lo tienen. De verdad, de verdad. Entonces ahora él está diciendo que no. Huevo parado no coge culo cagado, ¿cómo es? Yo no sé, pero él te habla de que no, mi familia quiere que la, que la, que la manté, que esté con ella. Mi familia no sé qué, no sé cuánto. Papá, chúpate ese cajuel, porque, ¿quién te manda? No, Laura, no, pero espérate, no, porque él, él, una cosa es. Ella lo hizo mal, ella lo hizo mal, ella quería enamorarme. Los dos se hicieron mal, los dos se hicieron mal. Él nunca debió de metérselo sin condón. Niños, niños, no rapen sin condón. Ni siquiera porque le digan de que, mira, él tiene que ir a priña, hay enfermedades. Piénsenlo bien, pero él, él, óyeme, él lo está diciendo. La única responsabilidad que él tiene es con su muchacho, es con su niño. Él está diciendo que él va a suplir lo que necesita ese muchacho y se va a hacer cargo de su muchacho. Sí, 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 también. Eso no quiere decir que él tiene que, 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 que aguantar a esta sala patrosa. No, 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 yo estoy de acuerdo con él, o sea, yo estoy de acuerdo con, perdón, con, con el hecho de que a los hijos no se les puede vender un sueño de que tú, papá y tú, mamá y yo nos amamos y estamos juntos porque nos amamos. No, lo más sano es que si no se quieren, pues cada, que él esté para su hijo, ella esté para su hijo y que ese sea el punto medio entre ellos dos. Ella es una, es una, me da pique porque yo siento que ella es muy oportunista y es lo que quería él o papá y él. Pero estamos claros, o sea, la Jeva vive en un albergue, según él. La Jeva vive en un albergue, yo, diablo, si tú sabías, coño, coño. Él sabe todo eso, que es un imbécil, loco, es un imbécil. Y se lo metió, no una, no, dos veces. Ya. ¡Pero mamá y Emma! ¿Cómo tú haces esa vaina? Oye lo que tú vas a decir. Está bueno que te pasara. Pero ella sabía lo que estaba haciendo. Ella, indocumentada, no tiene casa, andaba de que con la sobrinita, se la alquiló seguro en el albergue. No, en la sobrina de él. Ah, no, de ella. ¿Era de ella la sobrina o no? No. Yo, si usted está viendo esto por YouTube, de verdad que mi cara ha sido... Estaba su sobrina con nosotros. Oye, eso era una carajita que estaba ahí. Una apretada. Le apretaron una carajita. Ah, esa es mi sobrina. ¿Qué sé yo qué? Yo entiendo que a veces, mira, yo me voy a solidarizar. Como que yo no he sido, gracias a Dios, no me he visto la situación de estar indocumentada. No sé bajo qué circunstancia tiene que estar en otro país como inmigrante indocumentada. Pero, concha, le debe ser muy duro. Tú estás así, en ese estatus. ¿Qué te digo? Eh, es verdad, él, ella no... O sea, ella es tan responsable como él de la situación. ¿Qué pasó? Es de un familiar y se lo quieren pegar a él. ¿Qué? No entiendo lo de familiar. No, porque ella se hizo un examen de sangre y él le hizo el sangre de patente. O sea, salió que era de él el bebé. Aquí no es... De un familiar de él. Mierda, pero el papá se lo metió. El hermano se lo metió. No, porque el ADN de cada quien es diferente. Señores, ¿cómo así? ¿Ustedes no cogieron clases de química? No, pero yo creo que quizás... Bueno, de biología. No sé, ahorita hay un porcentaje que se comparte con lo familiar y puede salir... Lo único que tenemos cada uno de los seres humanos, además de la huella digital, es el ADN que es diferente de cada quien. El Ayuntamiento Dominicano Nacional. ¿Cómo es el ADN? Lo que le recogen la basura. ¡Eh! Cristian. No, bueno, mira. Se hace a las siete semanas. Si es un papá o hermano de él, pueden salir positivos un 90%. Claro, porque es un porcentaje que te da esa madre. ¿Qué tú eres? ¿Biotecnólogo o biotecnóloga? No sé qué fue lo que creció aquí. ¿Tú no sabes? Ahorita ella trabaja en un laboratorio o ella es... Mira, yo no... ¿Tú no sabes? Ok, está bien. ¿Ustedes quieren poner esta novela más peor de lo que tú estás...? O quizás... Ella sabe porque se hizo una prueba y sabe lo porcentaje y la vaina y ya sabe la vaina. Tú no sabes, Laura. Yo conozco a pila de gente, pero eso es válido. ¿Y cuál es el problema? ¿Por qué te lo dices como...? Mira, Cristian, tú sabes que te lo metan en tres seis... O sea, en tres seis no, perdón. Que te lo metan una semana a seis personas diferentes. Tú no sepas de quién el papá es tu hijo. Eso está fuerte, ¿oíste? Eso está muy fuerte. O sea, vamos a poner una cosa. Para mí eso está como fucked up. Si te pasó, qué mal. Te entiendo. No, no, pero está fuerte. Te entiendo. Te entiendo, pero está fuerte. Entonces, este es el juicio... Aquí estamos como el abogado del diablo. Pero tú, papá, tú no eres de un albergue. Se ve, parece... Si tú redactaste este correo, parece que tú fuiste al colegio, a la universidad. Tú tienes internet. Ella también busca porque ella tiene Tinder, Cristian. Es verdad, pero quizás ella lleve a Starbucks y... Claro, pero él sabía. Tú eres una persona pensante. ¿Cómo...? Vamos a llamarlo, vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo. Vamos a llamarlo porque esto no es porque es así. Mírala, ¿y cómo lo vamos a llamar ahora? Espera, déjame ver. Y yo creo que yo tenía problemas. Hasta ahora. Hasta los lunes de lengua. Esto es lo que hace uno sentirse bien. Cristian, es fuera del país eso. Es fuera del país. ¿Y tú puedes llamar fuera del país? Pero ven acá. Yo tengo tricón. Le informamos que su llamada está incompleta. ¿Alguna chiqui? A ver, la tengo que poner, ok. Ella... Pero que se lo dijo del principio. Porque por su gusto muere que la muerte le sepa gloria también. Aquí ellos los dos son tan responsables. Yo no sé qué es lo que voy a preguntar a él. Porque yo creo que puedo decirle un par de vainas. Yo tengo centenial. Tienes centenial. Wow. Buenas. Saludos. Eh... Es Cristian y Laura de Lenguas Calvas. Eh... Como... La gente que está en vivo te está oyendo en Patreon. Pero la gente... Cuando salga el episodio, tu voz se va a cambiar. ¿Tú estás de acuerdo? Eh... Sí. Ya... En este momento te me he llamado. ¿Está ocupado? ¿Está ocupado? No. En sí... En sí... Estoy con el asunto ahora mismo. Ah... No, pues está bien. No. Me acaban de... ¿Qué te dijeron? Me acaban de decir el género. En sí voy a tener un varón. Gracias a Dios. ¡Eh! ¡Felicidades, coño! ¡Felicidades! ¡Felicidades, coño! Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. Pero si quieres me llaman en 10 minutos y... Y... Me alojo. ¿Puedo? Está bien. Te vamos a llamar más adelante en el episodio, entonces. Sí, sí, sí. Tuvimos un gender reveal en Lenguas Calvas. ¡Qué emoción! Hablamos ahora entonces, mi hermano. Suerte. Está bien. Gracias. Bye. Oye, él se ve como una persona responsable. Yo pensé que iba a ser peor. Ay, yo me... No, sí. Y yo estaba como contento verla. Claro, yo le voy... Ay, mira usted. Mira qué increíble. Yo nunca veo las preguntas antes de venir para acá. O sea, antes de hablar. Y yo estaba hablando de embarazo cuando yo llegué. Y mira, un gender reveal. Así es. Jugaré la loto. Yo dije, felicidades. Él se quedó ahí que... Ajá. Fue un silencio profundo. Ay, Dios. Bueno. Ok. Lo que dejamos que el muchacho tenga su momento... Vuelvemos enseguida con esta pregunta. Vámonos con un follow-up de... Eh... El correo de Miss Santín. ¿Tú te acuerdas de Miss Santín? Sí, eso es viejo. Eso es de una jeva que... El email que ella había mandado era... Qué lindo. Un panita. Había un panita en el trabajo que ella le había gustado. Que era más joven que ella. Eh... El panita como que... Ella le había tirado su puya. Pero ella entendía que el panita era súper sano. Ella ha tratado de que se ponga... Que se ponga freca con él. Para llegar a tercera base. Porque ellos han salido. Se han coqueteado. Se han toqueteado. Pero el panita nada y nada. Eh... Encuérrate. Ajá. Ella terminó la vaina y dijo... ¿Qué hago? Sigo tratándola a ver si así como se ve singa... Y me vuelve loca. O lo suelto y salgo... De ese hoyo de duda. Eh... Ese correo... Ese correo lo leímos en el episodio. Número 246. Rico y delicioso. Entonces. Ahora nos... Ella mandó un follow up. El follow up dice así. Queridos Laura y Cristian. Gracias por ser honesto. Gracias por honesto consejo sobre mi caso. Aprecio su honestidad. So vamos a darles un update sobre el pana. Salí con el chico a una cita. La química efectivamente no estaba ahí como mencionó Laura. No obstante. Quería darme a ese tipo. Por lo cual me lo singué. Para ver si podía ser un amante sexual. Ay, me gustó. Cuando dicen que me llevo de Laura y después me lo singué. Quedé seca. Solo duró cinco minutos. Con el ripio parado. Y lo tenía chiquito. Eso pasa, amiga. Hubo un momento que me quiso asquerosear. A la cual yo a mi perra le dije. Déjate de eso que tú lo tienes chiquito y para abajo. Y triste. O sea, así como ese meñique. Usted es una perra. Claro. Claro. Muy bien, amiga. Ahora él debe estar llorando en la playita. Allá en Guibio. Ajá. El pan de punto pica de águila. Así triste. Como la narimea. Ajá. Sí. Después de ese momento le dije que me quería ir para mi casa y que era tarde. Mierda, ya se lo dijo ahí en cuero. Cállese que usted lo tiene chiquito y para abajo. Sí, porque yo pensé que... Yo pensé que... Cristian, yo pensé que eso fue después. Cristian, yo pensé que eso fue después. Que él la vino a que... Amiga, pues usted tiene unos ovarios. Ahí, bien puesta. Pues yo me da miedo. Va y me deja botar donde tengo. El día. Qué fuerte el ojo. Siento que estoy empoderando mucho. ¡Mamá huevo! Después de ese momento le dije que me quería ir para mi casa y que era tarde. Por lo cual procedió a pedirme un Uber de su casa a mi casa. O sea, tú me lo metes y después me mandas en Uber a mi casa. Como Mark Zuckerberg. No, así no lo hace Mark Zuckerberg. Pero me manda un helicóptero, aunque sea. Le di banda al tipo. No sé de él. Lo bueno de eso es que conocí a otro chico que es un amor. Me da el sexo que se le da a una mujer. Y me trata como se le trata a una princesa. Usted es una perra. ¡Yay! Burlado del sistema. ¡Yay! Estoy muy feliz. Nuevamente, gracias por su consejo. Y como siempre, sigan dando lengua. ¡Guau! Yo estoy... ¡Guau! Entre el gender reveal y esto me han hecho mi lunes. Gracias. Loca, pero... Ey, pero tú... Es malo que tiene unos ovarios. Puedo haber salido mal. Esa en yema calva, sí. Esa en yema calva. Ay, mi madre. Usted tiene unos ovarios, amiga. Tengo para decirle. ¡Guau! ¡Guau! Ok. Yo no se lo digo. Tú se lo dirías. Bueno, porque también se lo buscó. Pero que no es la... Que lo decía. Tú, mardita, ancha, coño. ¿Qué? Sí. Cállese, que usted es ancha. No, o tiene el... Lo lave muy grueso, amiga. No entra por ahí. Cállese, busca el pecado. Eh... Bueno, dale ahí. Vamos a pasar a otra pregunta. Bueno. Después de esto, entonces, llamamos al nuevo padre. Pero no ha pasado 10 minutos. Al nuevo padre. Al ahí cuarenta y dos. Al nuevo padre. Cuatro. Ah, no. Ok. ¡Saludos! ¿Y cómo se llama? No, se llama. Hola. 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 Soy Laura. Hola. Saludos. Les escribo para ver qué pienso. Bueno, aquí comienza mi historia. Tuve un novio una vez y duramos... Esto es un hombre. Les escribo para ver qué piensan. Tuve un novio una vez, duramos alrededor de cuatro años y terminamos. Porque me sentía mal aquella vez porque pensaba que íbamos en dirección diferente. Bueno. Pues nos separamos con océanos de por medio. Cosa de la vida, después de alrededor de cuatro años, nos volvimos a encontrar... El Pipo. Nos volvimos a encontrar y entonces... Míralo por ahí, Crítio. Gracias, gracias. Nos volvimos a encontrar y entonces en esta vuelta duramos alrededor de cinco años. O sea, duraron cinco años junto a otra vez. Cosa de la vida, después de alrededor de cuatro años, nos volvimos a encontrar y entonces en esta vuelta duramos alrededor de cinco años. Pero bien. Bueno. Pues, volvimos a separarnos porque yo quise cumplir mi sueño de vivir en un lugar que siempre quise. Bueno. ¿Cuántas veces que tú vas a decir bueno? Desde que hablamos que nos íbamos a separar, duramos casi un mes viviendo cosas entre nosotros que nos gustaron. Fueron altas y bajas porque nos decíamos muchas cosas que no nos gustaban y cosas que sí. Lloramos juntos, nos decíamos que nos amábamos. Bueno. Cuando él... Cada vez que llega... Bueno, se van a ver un choc. Cuando decíamos que nos amábamos. Bueno. Cuando llegó el día... ¿En serio? ¡Viejo, sí! Ok. No se quiso despedir de mí. Bueno. Fue un día difícil. La cosa es que ya no quiero conocer a nadie más. Él dejó la vara muy alta. A veces pienso que después de cuatro o cinco años quisiera volver con él. Cuando le pregunté, cuando estábamos juntos, nunca me dijo que no para cerrar la historia. Espérate, espérate. ¿Te remíteme a esa última parte? Es que esto está un poco tortuoso. Déjame ver. Si yo lo aprobó así. Yo creo que vamos a tener que empezar a hacer una preproducción de los correos. Sí. Con comas y vainas así. Chat GPT, por favor... Ay, no le quite el encanto. Ok, dale. Me voy a quitar el bueno. Tanto bueno que hay aquí. Dale. Ok. Déjenme echar un chismas para atrás. Bueno. Cuando llegó el día que sí... Cuando llegó el día que sí, lloramos juntos. Nos decíamos que nos amábamos. Bueno. Cuando llegó el día, no se quiso despedir de mí. Bueno. Fue un día difícil. La cosa es que ya no quiero conocer a nadie más. Él dejó la vara muy alta. A veces pienso que después de cuatro o cinco años quisiera volver con él. Cuando le pregunté, cuando estábamos juntos, nunca me dijo que no para cerrar la historia. Yo le dije, me voy a ese lugar, pero lo que quiero es cumplir mi sueño. Pero no voy en son de hacer pareja. Tú has sido lo mejor que me ha pasado. Espérate. Él está borracho escribiendo esta pareja. Yo no sé, pero bueno. Él se lo está diciendo al tipo. Sí. Tú eres lo mejor. Tú eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Ok. Yo hasta quiero desaparecerme de todos y cambiar mi número de teléfono. Solo quiero vivir en mi soledad. Y me dice, sí, cámbialo, pero dámelo. No quiero perder tu contacto. Ya en esos últimos días, antes de decirle que me iba, había hecho cosas para los dos. Como comprar la misma taza de café y cosas para los dos. Él me dijo, nunca pensé en separarme de ti. Bueno, cuando nos separamos, hablamos un día, pero por algo que era necesario. Pero yo molesto con él o conmigo o conmigo mismo. Por separarnos, le dije muchas cosas que sentía que me hicieron sentir mal. Jamás hemos vuelto a hablar. ¿Qué piensan? Bueno. Yo pienso que tú, bueno, primero voy a aprender a arrebatar. Bueno. Bueno. Pero está bien, vamos a chancearte. Amiguito. Amiguito. Yo no sé. ¿Qué es lo que él está preguntando? ¿Qué es lo que él está preguntando, Laura? Dime. Dime, bueno, dime. ¿Qué es lo que él está preguntando? ¿Qué pensamos? Yo creo que tú, si tú lo amas tanto, tú debes devolverte a tu país. O donde él está. Y seguir con él. ¿Por qué? Dime. ¿Qué? O decirle, mi amor, háganlo trámite, cásense o lo que sea. Ven a vivir para donde yo estoy, para el lugar donde tú sueñas vivir. Claro, loco. Eso, eso. Bueno, está turbio. Dice que en el chat. Bueno, está turbio. Tú estás siguiendo tus sueños. Diste vivir otro país, otra vaina y qué sé yo qué. Compay, es usted que se está yendo. Eres tú que te está yendo. Pero el... Tu sueño es muy importante que ese tigre. Es verdad. Tu tigre se puede levantar a la mañana y dejarte. Tus sueños no. Yo no creo. El tipo, el novio está en él. Pero no me venga a llorar. No me venga a llorar cuando eres tú que te está yendo. Él dice, si se lo meten gritos y si se lo sacan, llora. Eso no se vale. Eso no se vale. Pero oye, dile que se vaya a vivir contigo el país que tú estás. ¿Qué estás haciendo? Diles que se vaya a vivir contigo el país que tú estás. Así. Bueno. Bueno, tú no sufres. Bueno, tanto. Bueno. Mira, viejo. Yo, honestamente, ¿qué yo te puedo decir? Bueno. Tú puedes mandar un pasaje cada dos o tres meses para que te lo... Para que te lo... Para que te lo... Eh... Y ya, porque qué es lo que tú... Si tú te estás yendo, muchachito. Asume las consecuencias de tu decisión, lamentablemente. Y empiezas a salir con gente. Tal vez tú te encuentres alguien... Bueno, mejor. Seguro que sí. Sí, desde que tú llegues para allá y empiezas a probar ese semen... Internacional. Internacional. Del país que tú sueñas. Estamos diciendo eso. Ahorita su sueño era vivir en Puerto Plata. ¡Ay, la cleta! Él se fue para abonado. Él se ahorita dice que, mira, me fui de Barahona a Puerto Plata. Papá, ya hay guagua. Ahorita él es otaku y él se quiere ir para China, Japón, una vaina así. Y por eso es que no se pueden ver porque es que está muy lejos. Sí, él suena... Él suena como... Porque es océanos de por medio. Sí, océanos. Océanos. Él es otaku. Ah, pues no es Puerto Plata. No, estoy seguro que él es otaku. Bueno, puede ser porque... Bueno, Omar. Bueno. Vamos a llamar a nuestro amigo. Ya, es hora de... Tú estás así. Yo le quiero dar un par de minutos más porque ahorita él está llorando con la jevita. Lo llamamos un chismas adelante. Ya, bueno, pues está bien. Para cerrar el episodio lo llamamos. Ah, sí. Muy buen cierre. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú no estás grabando la cámara? No, tú no estás grabando nada. Yo estaba grabando nada, Laura. Nada. O sea, nada. Ni el audio, ni la cámara, ni nada. Pero está... El episodio está usable. No te preocupes. Es recuperable. Don't worry. ¿Cuántos llevamos, señores? Más o menos. Bueno, si arrancamos las cinco... Ponte tú que llevamos como... Cuarenta minutos llevamos. Treinta y cinco minutos. Ok. Bueno. Yo te... Bueno. O sea, de verdad que... Que qué... Curva de emociones yo vivo en lenguas calvas. Tienes que acordármelo, Laura. No, yo... ¿Sabes lo que yo voy a decir? Yo voy a poner unos posties aquí. En esta mesa. En verdad. Y ya. Ya se va a solucionar un maldito problema. Un postie ahí con... Ahí, paf. Graba. Cámara y computadora y foto. Dale a record. Record. Le voy a poner record. Y le voy a poner foto. Y ya. Maldita sea. Señora, estoy en vivo. Vamos a leer otro follow-up. Eh... Follow-up que hubo, parce. ¿Te acuerdas de que hubo, parce? Eso salió en el episodio. Número 247. Pase con... Eh... Vamos a leer. Dale. Vamos a leer. Ok, ok. Hola, Cristian y Laura. Ustedes me pidieron un follow-up. Así que hasta ahora los mantendré al tanto. Soy la chica que les había comentado que estaba interesada en un colombiano que estaba en esta universidad para ponerlos en contexto ya como que medio solté con el pana. Seguí su consejo y puse par de stories de mí en diferentes ocasiones a las que él le dio like e incluso le ha dado like a stories de spots que he puesto. Pero es solo eso. Él me da like en los stories a veces, pero nada de hablarme. En estos días, él puso un story de una cancha de fútbol a la cual le di like y a los días él puso una frase medio reflexiva la cual ni siquiera leí mucho pero le di like a su story porque justo él le había dado like a un story que había puesto en ese momento. Eso está like pa' ti like pa' mí like pa' ti literal eso like le di ese like que le di fue la señal de que yo también estaba en él y también fue mi lo di todo de mi parte. Ya no haré más nada porque lo siento muy lento y a la vez muy guare. Eso de dar señales por likes de stories y que ni siquiera se atreva a hablarme me hace pensar que no le intereso lo suficiente o que en verdad es de estos panes súper lentos. Y la verdad creo que me estoy desencantando sin ni siquiera conocerlo. Él me sigue pareciendo lindo pero ya como que X güey. Soy muy linda para esperar que a él le nazca interesarse en mí sigan dando lenguas y los amo mucho. Amiga mira 10 de 10 qué bueno que te estás dando respeto. Yo estoy de acuerdo con un comentario de que oye eso de que lo di todo. Eso es mierda ella no dio nada ella dio like pero ella se está quejando de él haciendo lo mismo que él está haciendo. Sí pero él no le está aportando nada o sea él no le escribe ni siquiera ay qué linda o dónde es eso porque él puede comer esa pendejamente ¿dónde es eso? No porque ella ya suele fuerza. Estamos en el 2024 Laura The Tortured Poets Society ¿Qué pasó? The Tortured Poets Department ¿Qué pasó? Eso misma mierda ¿Qué pasó? Estamos en el 2024 ella no quiere No yo sé espérate yo soy partidaria que a usted si le gusta a alguien usted va y le escribe le dice mira hola cómo estás y le buscas el lado yo soy mujer empoderada yo puedo hacerlo no todo el mundo soy yo y tengo que hacer las pases con eso Ahora tú no lo estás dando todo hay que aterrizar todo Usted no está dando nada usted quiere que le caigan atrás Pero también Cristian también te va a decir algo o sea si el pana el pana también pendejo Sí, sí sí, sí el pana es un palomo o no le gusta Eso es lo que preña O tiene novia y ella no lo sabe Eso puede ser yo lo pensé puede ser que tenga novia Ahorita el pana es un caballero del zodíaco Mira tal vez escríbele escríbele un día de que ay que tú por ejemplo si él pone una cancha de fútbol ¿dónde es eso? No tiene que ser ¿dónde es eso? Quiero salir contigo quiero que me lo metas No, no, no ya esos tiempos pasaron ya esos tiempos pasaron No, no ella puede escribirle algo de que ay ¿dónde es eso? o wow qué chulo ¿de dónde tú sacas esa frase? y o top o pone top o algo así No que le diga y ya y ya Exacto también eso pero da otro pasito si tú quieres si te gusta lo suficiente si no síguese echando su aceite amigo que usted lo vale usted sí se lo echa ella me cae mejor que la tipa que quedó preñada para amarrar al otro No, claro a la jeva que quedó preñada no le cae bien ni al que la preñó imagínate ni a la sobrinita le cae bien la jevita que quedó preñada Coño de qué forzó ella Ay, Dios mío Ok Vámonos con este correo que se llama El gutico más corto de mi vida se llama esta pregunta Hola Laura Hola Cristian Espero que se encuentren bien y sigan dando tan buena lengua Mi caso es el siguiente Entré a un trabajo recientemente y en el área que estoy hay un chico el cual me cayó bien desde el primer momento Pero resulta que al segundo día se Pues resulta que al segundo día Esté rica lo criteó De yo llegar a la oficina él me besó y me lo mamó en la misma oficina Espera Espera ¿De qué? Resulta No se vale inventacitorio Oyeron Ok Hay un pan en la oficina que me cayó bien desde el primer momento Pues resulta que al segundo día de yo llegar a la oficina él me besó y me lo mamó en la misma oficina El diablo prima Guau Pues vale un gustico al año Pues vale un gustico al año no hace daño Nada Eso se convirtió en un hábito y yo lo consideré como un jueguito Vaya juego, mana Hasta que el tipo me dijo que quería ir en serio conmigo y yo le dije que sí porque la verdad el tipo tiene buen desempeño En fin amanecimos juntos hubo mucho amor y todo y todo Pues eso pasó de viernes para sábado él me dijo que tenía que ir a resolver algo a su pueblo ya que él es del interior del país Hablar con su mujer con su aposa Pues en ese fin de semana no supe nada de él lo llamé un par de veces y no me tomaba la llamada Pues nada el lunes le comenta al jefe que llegará más tarde que se le presentó una emergencia Con su esposa y su hijo que está enfermo en la clínica Yo no le escribí nada yo no le escribí ni nada pero ya tenía mi espirita Pues nada El tipo se aparece en la oficina al mediodía con su maleta de viaje Luego de que todos se fueron a comer yo me quedé sola con él lo saludé con un beso y él me abrazó Sentí como que no le estaba pasando bien Pues nada le dije que estaba aquí para él y él dice que al otro día me invitará a almorzar que no haga planes a lo que yo dije ok Pues ese día me fui a comer y cuando regresé el tipo de repente me dice que quiere terminar conmigo y la justificación que me da es que yo le hago mal ¿Qué? ¿Qué? Me podrían explicar qué diablo le pasó a ese tigre No obstante me hizo sentir mal y tengo que aguantarlo ahora todos los días en la oficina que yo le hago mal Denme en una luz ¿Qué fue lo que le dio este tigre? ¿De seguro que a él no le gusta a las evas? Para mí que el tipo él es como este tigre o va una vaina así o algo y él sintió que se le metía el diablo cuando no veía a ellos Pero es una excusa para decirte que tú no le gustas ¿Viste? ¿Eh? Es una excusa para decirle que tú no le gustas Lo sientes Alguien tenía que decírtelo Pero ella dice que el segundo día de yo llegar a la oficina él me besó y me lo mamó en la misma oficina ¿Es una locura? O sea fue ¿Es un reflán? Fue él Sí, pero el que me lo mamó dice que el segundo día ¿Qué es eso? Desconocerme ¡Ábrete ahí, mora! En el trabajo ¡Ábrete! Tal cual Dios mío Señores, que ustedes no descansan Pero entonces a mí lo que me da Ok, se lo mamó en el mismo día Entró el relajito de él mamárselo todos los días en la oficina Él está gozando No, parece que ella se lo está mamando mal Pero no ¿Cómo que ella se lo está? ¿Ella le gustaba la vaina? Ellos se fueron a Singá No, ella no dijo que se fueron a Singá Que sí Tú ves que tú no me estabas oye Tú estabas atento al cha No Yo te estaba escuchando Cha, cha Cha, cha, cha Óyeme El tipo dijo que me quería ir en serio conmigo Yo le dije que sí porque la verdad el tipo tiene buen desempeño En fin Amanecimos juntos Hubo mucho amor y todo y todo Pues eso pasó de viernes para sábado Él me dijo que tenía que ir a resolver algo a su pueblo A su pueblo natal Pero para mí ellos cingaron Ella no ha dicho nada de cingadera Ellos hablaron de sexo oral todo el tiempo Ok Amanecimos juntos Hubo mucho amor y todo y todo Hay todo y todo Ah, hay todo y todo Bueno Para mí Para mí Que le dejó de gustar o le entró el remordimiento porque está casado Para mí que la segunda parte Para mí que el tipo se fue a su pueblo y vio a la mujer y es verdad lo que dicen aquí vio a la mujer y vio al hijo y él se sintió mal No lo voy a seguir mamando ya a las nuevas A las nuevas del trabajo Ahorita es un psicópata que le gusta estar mamándose de la mala nueva del trabajo No le gusta a los totos de Yaddy que de segundo round No Tienen que ser nuevos en el trabajo El tipo ahí amaneciendo En la letrina Mira, me estoy ocupando mi pueblo Me estoy ocupando mi pueblo Hablamos Hablamos Bueno, pues hablamos Mamá, él no está en ti Ni siquiera le invitó a almorzar el otro día No le pagó Ni siquiera el plato del día Ni siquiera le pagó el plato del día Ay, no Él le dijo Mira, yo mañana te voy a invitar a comer Ella se fue a comer sola Y cuando ella volvió Mira, vamos a terminar O sea, él ni siquiera le invitó Ay, Dios mío Yo no sé cómo sentirme pero yo creo que simplemente tú no le gustas O se encontró otra de la oficina que le gustaba más ¿Quién? Pues eso, señores ¿Qué diablo le pasó a ese tigre? Si tú eres hombre y tú no sabes Imagínate a nosotros la mujer aquí adivinando Adivinando Guessing Ella está pidiendo que le den una luz pero es que yo no tengo luz para ella La única luz Mira, te voy a dar las cuatro la conclusión Pueden ser cuatro probabilidades Primero, tú no le gustas Segundo Puede que tenga su familia en el pueblo y le dio remordimiento O la... Y agregamos eso que le puso a te preñar Por mi madre que él tiene que tener una familia Tres Puede que él tenga un fetiche y nada más le gustan las nuevas que entran al trabajo y nada más le gusta a mamá hacerlo la primera semana Cuatro Cuatro Eh... Puede que tenga otra en el trabajo Sia Sia, cagó Que tenga otra en el trabajo No, no puede ser tan mamá ñema Ay, te puede sorprender Cristian Bueno, sí, es verdad Es verdad ¿Qué es lo que yo estoy hablando? Yo tengo cinco años en esta vaina Después de lo del risor Después de lo del risor la semana pasada Tú no deberías de cuestionarte Nada, nada Después de seis años de lengua calva yo no puedo Casi seis años Casi seis años Casi seis años Casi un hijo en la primaria En el caro de colegio Eh... No, no ¿Qué hacemos? ¿Intentamos otra vez o leemos otra pregunta y después intentamos? Vamos a leer otra Vamos a darle un chance porque tal vez están planeando el baby shower ya Mira, esta suena Esta suena como tú ¿Cómo las preguntas suenan como yo? Y si tú le quieres dar algo Ay, tiene los títulos Ah, muy bien Me gusta esto Título De que la verdad está fundiendo Esa durmita en la tarde Eh... El porno me tiene el bing bing jodido Ese hombre tiene su esposa su par de muchachos una chiva y par de vacas en Jarabacoa En Jarabacoa Coño, pero la tiene bien No hemos hablado de los mis ¿Alguien vio Miss Republicas? Hablamos del Patreon En el Patreon ¿Vamos hablar de Miss Republicas? Vamos Yo no le he visto Ok El porno me tiene el bing bing el bing jodido Hola, Cristian y Laura e invitados Obongo El invitado de hoy es El pájaro Soy un lenguatero desde los tiempos de Andy Fire Tindirella Yo tengo que tirarme ese episodio porque ese episodio como que ha sonado Ah, ok Yo creo Yo creo que ese episodio ya naciste Y muchos más por allá por los 2019 Espero cada lunes para poder escuchar lo que me desestresa y me hace relajar un poco con tantas historias El punto es que soy un chico de 26 años Estoy en una relación formal de hace un tiempo prolongado Mi problema es que Últimamente estoy teniendo concentración mientras tengo relaciones sexuales con mi chica y por ende no estoy funcionando del todo bien Antes teníamos relaciones y era ella que me pedía que lo dejáramos hasta ahí y yo seguía con mi miembro como le gusta a Laura parado listo para más Pero últimamente me está dando ansiedad y el miedo que se me caiga después del primero del primero Pero Ok Pero últimamente me está dando ansiedad y miedo que se me caiga después del primero y es que de hace un tiempo volví a mis andanzas del porno y la paja Y la paja O sea que para echar dos seguidos sin que se te baje el bimbolo Tiene que sacrificar el porno Tengo que sacrificar el porno y la paja Esto me está causando problemas porque al parecer en mi subconsciente siento o quiero vivir la experiencia como si estuviera en el porno Ahora viene mi pregunta que debo de hacer ¿Cómo puedo limpiar mi mente y calmarme para tener mejor desempeño sexual? P.S. Postdata Según mis reportes a mi chica le encanta el oral los dedos pero lo que más le agrada es que le dé como si no hay mañana Y ahí es que de hace un tiempo estoy fallando Ay amigo Para aprovechar como le digo a mi chica sin que se sienta mal me está pegando los dientes cuando me lo mamo ¿Qué? A ella que tú lo tienes que decir mi hermano Para aprovechar como le digo a mi chica sin que se sienta mal que me está pegando los dientes cuando me lo mamo Ay de seguro ella piensa que te gusta esa roce ahí Cuando yo llevo lo paso como un ratrillo a ella le encanta esa vaina Así ¿Qué me recomienda para decirle y mejore en esa parte? Gracias por leer mi pregunta par de mamáñemas y que le mamen la teta izquierda a Laura Eso Certifico que espero que me la mamen también pronto Mira en primer lugar en primer lugar amigo bueno yo no soy yo no soy hombre tú deberías dar el consejo Loco lo primero es que cuando te pongan los dientes tú tienes que hacer tú tienes que ay me he murtinao sí así ay no 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 tú como un hombre así no porque de ahorita dice que ay que jucu que me vengo no 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 yo una vez tuve que dar un pecozón loco porque fue con Brazy y secaron enganchados Loco me dejaron un par de llagas no eso no es bueno tú tienes que coño tú puedes decirle mi amor mira me encanta como tú me lo mamá pero si los dientes ya ahí está que le pongan un protector de voceador eh loco lo de los dientes tú lo tienes que decir tú le dices mira con los dientes no cuando pases tú le dices espérate espérate que estás poniendo los dientes eso no es nada oye tú le estás diciendo maldita perra y puta y ábrete y whatever me están doliendo los dientes pero sin dientes por favor ese no fue el combito que pedí no con esa maldita agresividad no Laura eso no es una agresividad yo se lo dije lindo con esa pasivo agresividad jamás eso fue pasivo agresivo mi amor me va a depender la yema ok eso eso está mejor me va a depender pero déjame depender que se me quede la boca coño tú tienes la boca como un coño como un como que se llama lo que es guayo un guayo misel está allí cargando bokeguayo espérate bokeguayo bokeguayo no tú ves eso sí porque no no ya éramos orientarla con lo otro creo que Cristian puede aconsejarte mejor porque como yo no tengo un pene per se ¿verdad? como no tengo un pene per se no puedo decirte ni date tips que te puedan aportar pero él pero él sabe ¿qué? él sabe lo que le está pasando porque si tú estabas echando dos corridos si tú estabas echando dos polvos tú estabas cingando bien tú tenías buen desempeño no tenías tres y desde que empezaste a ver porno y apagiate como el enfermito que eres como el enfermito que somos tú no puedes o sea y eso te varió tu desempeño pues ya tú sabes exactamente lo que tú tienes que cambiar tú sabes exactamente suelta el porno yo no sé cómo tú pudiste no tener el porno antes de o sea ¿cómo te lo explico? a mí me pasó algo similar ¿qué te pasó? no es algo similar realmente lo que pasa es cuando uno es un tú ves lo de la jeva lo del vibrador uno se cuando uno se acostumbra al vibrador ajá después en un tema volver a a tú misma poder resolver tu problema con tus propias manos entonces me acostumbré y soltaste el vibrador pero ¿cómo es lo solucionante? se descargó el vibrador y no lo vuelto a cargar o sea te perdió el el vain el cabo no sé cómo cargarlo realmente pero lo mejor que puede pasar eso porque yo no quiero perder esa sensibilidad pero pero así mismo como tú soltaste el vibrador él tiene que soltar el porno sí el porno y la pajadera y ya eso eso no eso no es difícil no lo digo yo lo dice el pájaro exacto no más porno o dígale a su pareja que te mande video y vain y pajéate con eso oh sí fotillos subida de tonos si tú si tu porno se vuelve ella tú vas a vivir tu porno cuando se lo están haciendo exacto además tú puedes decirle mi amor mira yo vi esta este camasutra esta vaina esta vamos a hacerlo juntos así vamos a hacerlo en el baño vamos a ponerte me voy a encaramar voy a hacer pesa nada más para que te encaramate y metetelo de esta forma como lo vi este el porno porque trabajen juntos eso es chulo yo creo que el sexo vainilla vainilla todo el tiempo como que aburre cuando tú tienes tanto tiempo en una relación hay como que buscas que hacer claro loco bueno sí 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 o sea no tiene que ser cada vez que ustedes tengan sexo sino como que una verme hay que hacer cosas y loco tú lo dijiste tú sabes exactamente lo que tú tienes que hacer no te haga no te haga no te haga hacemos un último intento Laura tal vez no quiere hablar con nosotros estamos perdiendo la vergüenza nosotros suplicándole a alguien no porque ahora yo no sé yo no le quiero decir a Malo de las evas porque ya esa va a ser la mamá de su hija y él está feliz con su varoncito pareciera y si hubiese sido hembra ¿qué pasa? pero no es hembra es varón vamos a llamarlo como quieran a mí no me importa vamos a llamarlo hay que decirle la verdad cero dignidad amigo cero dignidad oíste llamando a una gente yo nunca he llamado tanto yo nunca he llamado tanto vamos a ver vamos a ver ok él no vuelve a coger un número de que de que privado no lo vuelve a coger ese tigre ¿cómo así? el diablo que perfecta hay interrúntate ahora mismo la coger la cabeza aquí estaba Laura ella yo no vuelve a llamar tanto una gente sí yo nunca llamo tanto una gente en mi vida cuéntanos la segunda que es que como que se cayó no sé mira ponte aurillate no siga manejando usando el celular ponle speaker o ponle speaker déjame buscar un lado nosotros somos gente responsable no queremos que nuestros lengueteros estén haciendo y deshaciendo ahora estos 10 minutos fueron media hora sí yo te dejé tranquilo porque tú como te estabas oye primero que nada primero que nada primero que nada ok parquéate primero que nada desde que tú mandaste el correo hasta ahora ¿ha cambiado algo? aparte de que ahora sabemos que vas a tener un baroncito eso lo mandé yo ayer aparte yo voy a encontrar y ustedes me están llamando hoy ok ok felicidades felicidades claro felicidades mira yo no te voy a decir hablar mal ni decir nada tú vas a tener que esperar escuchar el episodio porque no no aquí vamos a hablar aquí vamos a hablar mira vaya en el grano ser sincero yo cojo de todo esa jeva no si tú se lo metiste hacía que más ropa yo imagino que tú aguantas todo parecemos primero que nada tú estás feliz bueno al principio no entiendes porque no era algo que yo quería pero ya yo no quería estar en mi bandido y yo estoy en tu lado y yo estoy contento ay que lindo ¿cuánto año tú tienes? tengo 23 años ay Dios mío oye con un futuro grandísimo para echar para adelante ay Dios mío oye tú tienes todo el tiempo del mundo coño para criar ese muchacho y disfrutátelo que bueno que bueno tú eres joven tú eres joven wow tú eres joven ese niño va a salir dice este año es el año del dragón mira oye espérate en el calendario chino entonces los bebés dragón traen abundancia a la vida de la gente o sea que tú vas de robo ya ella ¿cuántos años tiene ella? por eso fue que la ¿qué edad tiene ella? eh 19 ay Dios mío mijo ok todo está bien ¿dónde está en Estados Unidos? estamos aquí ah ok bueno ahí hay ayudas hay mejor que créeme que mejor que que te hubiese pasado aquí en República Dominicana en el correo tú dijiste que ella la primera vez que ustedes cingaron ella te dijo que ella no podía quedar preñada ¿verdad? exactamente y entonces oye literal tirando el chiguete tirando el chiguete me sentí que no te preocupes que yo no estoy embarazada yo le dije bueno así no y se tomó la patilla ¿y se tomó la patilla o no se la tomó? aparentemente no sí se la tomó pero pasó lo siguiente que ella estaba volando pero se supone que la patilla eso es lo que mocha oye la mujer más fértil es ella ¿viste? la mujer más fértil del mundo pero bueno espérate tú eres mujer y tú tienes que saber que cuando la mujer está volando no hay patilla que valga oh no yo no sabía esa no yo tampoco yo estoy asustada yo sé la que estoy asustada después que me voy a hacer una prueba de embarazo porque oye yo nunca me saqué esa lotería entonces no yo creo que ella no se tomó la pastilla oíte o tú la viste tomando la pastilla levantate la lengua las dos porque son dos no eran dos no eran dos antes eran dos no tú aquí aquí es una aquí es una aquí en República Dominicana bueno yo me tomo una nada más pero ¿tú le levantaste la lengua? no como la ves si te la tragaste bueno mira aquí están diciendo que ella estaba embarazada desde antes pero no porque hicieron la prueba y hicieron una prueba de adén prenatal prenatal y la seó 99% es punto no mío ay dios y cuánto tiempo ya tiene ya de prenatal cuatro meses bueno y entonces ¿qué tú haces? ya tú sostienes que tú no quieres estar con ella no o sea yo yo no yo no yo no con ella ella lo sabe algo que yo no me tiene en el correo yo tengo mi novia allá y mi novia era una relación era una relación abierta eso ya sabía de eso también pero estos piquis se tiende hola y entonces y tu novia y tú terminaron anda el diablo yo ay esta juventud espérate que soy una mujer de edad tú sabes que soy una mujer de edad yo no puedo contando yo no puedo contando y entonces no sé por qué terminaron tú no nos lo vas a decir o si lo vas a decir problema económico se puede decir ah bueno y ahora va bueno qué te puedo yo decir pero mira no hay mal que por bien no venga yo te voy a decir una cosa tú 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 yo tengo una pregunta tú crees yo no sé si tú crees en Dios en el universo en lo que sea que tú creas yo creo que hay un propósito con todo esto hay un propósito con todo esto ok tú tienes que encontrarlo yo te puedo decir que tienes un propósito pero tú trabajas qué es lo que no te gusta de la jevita vamos a hablar claro qué es lo que no te gusta de la jeva sí porque se lo metiste al pelo no te voy a decir la clara la jeva es bonita y es muy simpática pero cuando tú sabes cuando una gente no va a participar de los seres tú sabes tú entiendes tú entiendes a vibra ah pero sí para metérselo sin condón tú debes de asumir algo oye a partir de ahora usar condón y tienes que tener los hipoalergénicos que allá de vez seguro hay muchas opciones lo que son sin látex oíte para que no le pique la próxima vez no no vuelvamos a ese perrito hacia lo loco no eso no ah bueno mira yo no sé yo no sé pero y tú cogiste mi trago crítico sí es que el mío se acabó óyeme yo te voy a decir una vaina y esa jeva entonces ahora ya le van a salir los papeles o no no ellas no le dan papeles a ellas lo que no la deportan y le dan un permiso de trabajo ah pero que se van a trabajar ahora porque nosotros aquí lo que están diciendo también en el chat es que esa jeva quedó preñada a propósito para amarrarte o que le salgan sus papeles o poder quedarse allá y coño ¿de dónde ya hay? ah bueno ok ella entra dentro de una cosa especial por el tema de la política allá en Venezuela pero de verdad o sea esa jeva dijo este es mi ticket este es mi ticket ella estaba en Tinder buscando su sí quedarse allá no yo lo que digo nada de tu bebé o sea que tu hijo tenga la mejor estabilidad emocional y trata de que ese muchacho esté lo más contigo posible claro que esté contigo quierelo mucho y en el camino tú te vas a encontrar después una pareja que tú te sientas bien y que quiera tu hijo porque ya eso es lo que toca sí y si tú ves que ella no es buena mamá se la quita se la quita si ella no es buena mamá si tú sientes que tu muchacho está en mal sitio que si yo qué que si yo cuándo pues trata de quedarte con la custodia que tú tú tienes tu familia y tu cosa que te está apoyando tu mamá está allá ah bueno pues mejor o sea cualquier cosa tú tú le dices a tu mamá me dame una mano porque que si ella vive en un albergue por ejemplo y no en un lugar tal vez seguro para tu hijo lo mejor es es que tú toma bueno a ella le dan asilo humanitario apartamento y cupones dicen aquí oh ella guiso contigo sí, 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 sí yo se lo hago yo se lo hago es un albergue humanitario un apartamento cupones y toda la vaina no papá pues lo que te toca ahora es cuidar y disfrutar ese muchacho sí, escuchar lengua calva para que te sigas relajando y estamos aquí mandando fotos cuando nacas ay, sí, manda fotos y de verdad y te vamos a mandar algo te vamos a mandar algo sí, sí, sí la mejor de la suerte manda tu dirección para mandarte alguito manda la lista del baby shower cuando vaya a nacer ah, exacto oye, si la vemos en Patreon te vamos a avisar de que mira está agatando tu cuarto está agatando tu cuarto exacto o métete el Patreon también para que te conozcan ahí que estás loco no, ese muchacho no, déjalo tranquilo de verdad lo puedo invertir de verdad lo puedo invertir ahora no, no, no ese muchacho necesita comprar pan en el Patreon me conocen no se os pide la ya ala, shit pero oye, escucha algo ponte a trabajar enfócate para que le dé la mejor educación a tu hijo y salud también a tu hijo y la mejor estabilidad emocional eso es lo que te tiene que enfocar ahora no, claro lo mejor que yo ya sabía fue meterme en el Army y ya está en proceso de entrar esto no le falta nada ah, pero tú va a estar bien tú, tú, tú mira, va a estar bien él va a estar bien ay Dios bueno, eso es bueno tú, bueno sí felicidades que entraste en el Army no, claro qué duro qué duro buena decisión todo tiene un final feliz sí eso es hora de volver acá es que bueno nada papá por muchísimas eso es el propósito que me tenía yo sí hombre tuve tuve a veces no necesito una barriga para echar para adelante para encontrar su camino sí, para encontrar una motivación sí bueno mi hermano pues mucha suerte te deseamos que todo salga bien que ese muchacho es una saludable con todos sus manos todos sus dedos todos sus brazos todos sus piernas sí, que esté bien te mando un fuerte abrazo también para ti toda tu familia principalmente para tu bebé ¿eso se fue? yo agradezco muchas gracias ah, ok llega bien a tu casa ajá dime, dime gracias me cuido no, ¿qué te iba a decir? ¿qué te iba a decir? un saludo que se cuiden y que un saludo a la gente de pechón del patrimonio que tengo mucho que me entro para allá ellos te están oyendo ellos te están oyendo bueno está bien está bien mi hermano por suerte bye bye bueno oigan, ok yo cerrate pero Cristian el diablo no, mira lo mejor que ha pasado más gente sí, sí lo mejor que ha pasado aquí sí, wow de verdad que que grano él tiene ay Dios mío me interesa cómo sabe las dimensiones porque que oye esos son ay no yo no voy a decir eso yo lo voy a decir en el patrón lo que pienso realmente porque si lo escucha yo quiero que él no se sienta mal y él está siendo muy responsable yéndose a la él está siendo responsable él no está haciendo nada él no está haciendo lo único mal que hizo fue meterse los cincundones señores aprendan de esta victoria solamente una vez señores yo creo que con eso podemos terminar el episodio ¿quieren más? no, no, no vámonos ahora para el patreón donde tenemos el patreón de hoy a Gabi de invitada especial eso es lo número uno vamos a tener a Gabi de invitada especial vamos a ver el catálogo femenino esta vez el femenino de lengua calva de las mujeres solteras de lengua calva ellas hicieron su propio catálogo entonces no somos nosotros no somos nosotros esta gente se está haciendo su catálogo mutuo a ver quién está soltero con sus intereses como una aplicación pero más manual sí esto es como si Tinder existiera en el 95 exactamente o sea nosotros no tenemos nada que ver con esto esto lo hicieron ellos en el patreón para que no después de hacerme un reboot y somos nosotros pues no si tú quieres mandar tu pregunta o quieres mandar tu historia puedes hacerlo en laslenguascalvas arroba gmail punto com y por mensaje directo en Instagram igual si quieres poner tu teléfono para llamarte ya sabes que te vamos a llamar te vamos a cambiar la voz para el episodio público pero para el patreón se va a quedar tu voz para que no vaya a decir tu nombre tampoco sí y tenemos una pregunta en el patreón que es no pego una y pidieron que la leamos en el patreón la vamos a leer en el patreón si usted quiere escuchar todo lo que va a pasar en este patreón y en todos los otros patreones están ahí vaya a patreon.com slash lenguascalvas me encantan los miembros me encantan los miembros me encantan los miembros me encantan los miembros del patreón ponmela me encantan los miembros del patreón diablo pero espérate todo sueno afuera ok bueno nos vemos nos vemos la semana que viene señores seguimos el patrón a ver saquen la lengua carpa carpa carpa